Oh, ¿está la paz a noche? Paz a noche Expose Le rato Le rato Le rato Le rato Le rato Stand or stop Oh, stand or stop My life Motlouhalaiboh Motlouhalaiboh Oh, 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 oh Stand or stop Oh, stand or stop My life Motlouhalaiboh Motlouhalaiboh Oh, 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 oh Stand or stop Oh, stand or stop My life Motlouhalaiboh 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 Oh, 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 oh Le rato Oh, 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 oh La lighter, el midas y en la dimensita Uno no es una niña, te da falta P coughing y bottleans Mi dice, está incluyendo Mi dos y teme Estu points de MER faded Y viverows ¿Toca de agua? ¿Toca de agua? Es una luz contrantería ¿Como? ¿Qué? Lu San Luis ¿En qué viene? ¿En qué viene? No, 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 no no ¡Losers! Lerado 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 Velo ya me roto marien Suddenly I can't breathe or see you Kamu tsoko hame mentis love It's too deep Whatever happens you got my heart So take the keys back to the crit All I have you know that Lerado When you really need somebody Khusafetelile tatusana khane That's somebody Lerado Cause it ain't right Kamu belong Lerado Lerado When you really need somebody Khusafetelile tatusana khane That's somebody Lerado Howl a caro make it right Cause it ain't right Lerado 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 Gracias por ver el video